Fían de iriña delgada, siempre metida a fiar, siempre a fiar y a soñar, para luego no ser nada, para luego no ser nada. Iso ainda está por vere, e pois cas frebas do liño, o torcelas de camiño, algo se ha de prendere. Algo se ha de prendere, e a fe que tiñas razón, que o estaba che mirando, sin deñar que encante no. Iba mendo, namorando, Iba mendo, namorando, Iba mendo, namorando.